Navidad, Navidad, dulce Navidad, qué alegría en este día, hay que celebrar. Hola a todos, bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy os traigo mis imprescindibles de Navidad. ¿Son realmente imprescindibles? ¿Podría vivir sin ellos? Sí, evidentemente, pero vivo mejor con ellos. Os traigo cositas que he comprado nuevas para este año y otros imprescindibles que todavía no he comprado o que no he comprado porque ya tengo de otros años y me parece una auténtica absurdez comprar cosas parecidas porque tampoco he visto cosas muy diferentes de lo que yo tengo. También os voy a enseñar mis calendarios de Adviento de este año que os voy a contar un poco por encima por qué los he comprado y ta, ta, ta. Espero que os guste, vamos a empezar. Voy a empezar con un imprescindible para mí en todas las épocas del año pero en Navidad más todavía que son las tazas. Ayer me fui en busca de una taza ultra mega bonita para este año porque quería comprar una para este año pero no encontré ninguna que dijese yo uy, qué taza más mona, no. Así que os voy a enseñar las tres tazas que yo tengo de otros años. Tengo creo que otras dos pero no las tengo en Madrid. Esta taza me la compré yo el año pasado si no estoy mal. Es de cerámica, tiene su tapita de plástico. Es de Maison Dumont y me parece buenísima. Después tengo esta de aquí que mirad este cascabel. Y tiene lase súper grande que me encanta. Me recuerda mucho como a las tazas de Friends. Pues me gusta mucho. Es de Primar creo que del año pasado. No, eso es de hace dos años me parece. Y luego tengo esta que mirad qué cosa tan preciosa. No quería comprar otra roja ni de Papá Noel que es muy típico. Entonces compré esta que es como de un elfo. También lleva aquí cascabeles. No suena mucho la verdad. También tiene lasas súper grandes. Es como que las tazas navideñas tienen que ser grandes para ser gustositas. Y nada, pues estas son mis tres tazas que yo tengo. He bajado el trastero a propósito a por ellas. Nena, un pelo en el ojo. La segunda cosa que todos los años compro, literal que todos los años compro uno de estos, son los pijamas navideños. Tanto si grabo como si no. Me gusta montar el árbol en pijama. Me gusta estar en casa en pijama navideño. Sentir la euforia de la Navidad. Y en este vídeo os voy a enseñar tres, dos son de este año. Uno de Primark que lo cogí el otro día, otro que me compré ayer y uno del año pasado que apenas me lo he puesto, creo que lo habéis visto muy poco. Entonces, empiezo con el del año pasado que no vais a poder encontrar. Y tengo este. Iba a decir, no son extremadamente navideños. Perdona, el que me compré ayer no puede ser más navideño. Este me lo compré para que no fuese todo como lleno de, pues eso, Papá Noel, rojo, bla, bla, bla. Me compré un pijama un poco diferente. Es así como de estrellitas. Este es el que tengo del año pasado. Lo he sacado para ponérmelo para los Vlogmas. Que intentaré ponerme un pijama navideño todos los días. Y después, en Primark, el otro día cogí este que lleva. El pantalón es como de cuadrito súper navideño. Es igual que otra cosa que os voy a enseñar ahora. Y mirad, es un pantalón que no es nada elástico. Es como en tela de camisas. Y luego, la parte de arriba es súper gustosita. Que es esta de aquí. Que tiene manga larga. Tiene aquí los botoncitos. Que lo hace pues como un poco más especial, ¿no? Que no es una camiseta de algodón normal. Y es como en canaleo. Y bueno, me lo habréis puesto en los Vlogmas. Porque, chico, lo voy a llevar todos los días. Y el que yo me compré ayer. Que fui a propósito a Lefty's a comprármelo. Es, mirad, esta maravilla. Pero, por Dios, ¿esto qué es? Mira, 15 euritos. Tiene forma de camisa, pero no es tela de camisa. Me parece como un poco más algodón. Tampoco es elástico, no sé. Una tela un poco extraña, la verdad. La parte de arriba es así, como si fuese una camisa. Con sus botoncitos. Me encanta el ribete. El estampado me parece monísimo. Y el pantalón es exactamente igual. Snoopy, navideño. ¿Cómo os quedáis? Flipáis con todo lo que hay en Lefty's de Navidad este año. O sea, hay jerseys para dar y vender. Hay tazas. Hay un mogollón de cosas para los animales. O sea, muchas cosas. Pero yo me cogí esto. Que ya lo había visto en la web. Me lo iba a comprar en la web el otro día. Pero al final fui a verlo. Porque dije, un pueblo en persona. Seguimos con tema ropa. Otra cosa que todos los años me compro. O por lo menos intento tener alguno. Son las sudaderas o jerseys navideños. El año pasado tenía un jersey. Pero es que al final las sudaderas me van mejor. Esta me la mandaron a casa las chicas de Primar. Mirad qué bonita. Es Mickey. Es roja, sin más. Comodísima. Muy calentita. Dentro tiene su pelito. Y esta es la que tengo yo para este año. No me he cogido otra. Pero ayer cuando fui a por mi pijama. Me encontré con una para Ángel. Que Ángel no tenía ninguna. Y le cogí esta fucking maravilla de aquí. O sea, este Papá Noel molón. ¿Qué os parece? Con una camiseta de baloncesto. Con la barba. Dios que me muero, te lo prometo. Mary Criss más tatuado. Y le cogí la talla M en este verdecito. Y como os digo, había un mogollón de cosas. Otra cosa que todos los años intento comprar alguna. De hecho, tengo dos o tres. Pero solamente os voy a enseñar una. Porque aunque esta mía sea del año pasado, la he visto igual este año de Imprimar. Así que la podéis conseguir. Y de lo que os hablo es de mi manta querida y amada. Mirad este estampado. Es de esta tela de franela, suave, suave, suave. Y perdonad, pero es que por dentro tiene pelo. O sea, tiene borreguito. ¿Puede ser más bonito esto? No puede. Y nada, ya la he traído. La estaba en el trastero. La he subido para lavarla. Y me parece monísima. Y no pensaba enseñárosla. Pero es que el otro día, caminando por Primar, le vi a una chica que llevaba una en la cesta. Muy parecida a esta. Si no era igual, era muy parecida. Así que dije, bueno, pues se la tengo que enseñar. Porque es un basicazo para mí. Me la veréis en todos los vídeos, en todos los stories. Siempre la tengo por aquí en medio. Tengo otra en color verde, pero que es muy básica y creo que no necesitaba enseñárosla. Pero bueno, creo que al final el árbol este año lo vamos a poner ahí. Para que cuando yo grabe se vea ahí mi árbolcito. Y por aquí pues estará todo lo de Navidad. Y no, creo que no voy a adornar más cosas. Pero bueno, que por lo menos este rincón sea navideño. Y la manta ayuda mucho. Otra cosa que siempre compro en Navidad son calcetines navideños. Los que llevo yo hoy puestos también son navideños de otros años. Pero es que este año he decidido que en lugar de comprarme calcetines, me iba a comprar calcetines de Navidad. O sea, ¿qué es esto? ¿Qué es un gato con cuernos de reno? ¿Cómo iba a dejar yo esto en la tienda? He cogido este para Ángel, va a ponerlo por aquí. Y este para mí, que este tiene peluchito por aquí arriba. Y aquí pone, it's Christmas time. Otro reno por aquí. Y pues nada, los pondremos los dos así. Así que calcetines he comprado. Muy bien, y ya lo último que os voy a enseñar. Que para mí sí que es imprescindible de Navidad. Todos los años intento tener uno. Me da muchísima ilusión levantarme por la mañana y abrir los calendarios de Adviento. Así que este año tengo dos. Uno me lo han regalado y el otro me lo he comprado yo. Quería un calendario de Adviento de maquillaje. Y bueno, ya sabéis por qué lo he contado en otros vídeos. Que hace un tiempo que no consumo productos que testen en animales. Quería comprarme el calendario de Adviento de Amazon. Pero claro, Amazon tiene como muchos productos ahí metidos. Que para investigar cada uno, si testa o no testa, bla, bla, bla. Dije, no, me tengo que comprar un calendario. Entero de una marca que sepa que no testan animales. Así que me compré el calendario de Bell. Nunca he utilizado productos de Bell. No sé cómo funcionan. No conozco la marca. Así que va a ser mayor sorpresa todavía. Porque no tengo ni idea. Y bueno, el que me regalaron es de chocolates. Que es este de Cheers. Me lo mandaron los chicos. Pues eso, como un regalo. Me lo personalizaron ellos y todo. Y me ha hecho mucha ilusión. Ya está abierto el día uno. Porque hoy ya me lo he comido. Evidentemente. Es de chocolates de Kinder. Y luego el de Bell es este de aquí. Es que, claro, esto se cae. Aquí este hueco es el de hoy. Que es el día uno. Porque ya lo he abierto. Pues mirad qué bonito es. Es entero de maquillaje. También tiene algún producto beauty. Pero sobre todo es maquillaje, creo. O lo he comprado pensando que era eso. Y eso, pues la marca no la conozco. No os puedo hablar de ella. Porque no he probado ninguno de sus productos. Y me apetecía muchísimo. Este labial que me estáis viendo durante los últimos vídeos y meses. Es del calendario de Adviento de NYX del año pasado. O sea que yo las cositas las uso. Y ya os iré contando en los vlogs. Y nada más, mi gente. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Sé que va a ser un poquito más corto de lo normal. Pero con dos vídeos a la semana. De verdad que es que no me da la vida. Va más. Os veo el domingo. Empiezan los vlogs más. Empieza Navidad. Empieza Diciembre. El mejor mes del año. Nos vemos muy pronto. Con otro nuevo vídeo. Por aquí. Por el canal. Bien.